A través de este medio se invita a los encuentros de oración fuertes en la tribulación a realizarse este sábado 31 en la parroquia Inmaculado Corazón de María y el domingo primero en el Colegio Rovino con las presencias del Padre Fabricio Andrade y Marisa Reyes de la Comunidad Canción Nueva de Brasil y Paraguay.